Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos un instrumento virtual gratuito que se llama HY Mono, que es una emulación de un sintetizador que se llamaba Oberheim SEM. Este instrumento cuenta con 30 presets y es muy adecuado para sonidos extraños, bizarros y efectos especiales. La mayoría de sus presets son de este tipo. Vamos a escucharlos todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.